Un nuevo récord de contagios se presentó en Nuevo León tras la confirmación de 249 casos positivos en la entidad, tras el corte de este miércoles que dejan al Estado con 5.648 pacientes con COVID-19. Así lo informó Amalia Becerra Aquino, subdirectora del Hospital Metropolitano, quien destacó el grupo de 25 a 44 años como el sector con mayor número de contagios en la entidad de 2.621 pacientes positivos. Al respecto de las defunciones, manifestó que la cifra se elevó a 219 tras los decesos de siete hombres, además de dos mujeres de entre 38 y 76 años de edad.